Recién salido de la universidad y, a pesar de tener un título, me resultaba casi imposible conseguir un trabajo. Día tras día, semana tras semana, enviaba mi currículum a cada desarrollador de videojuegos y empresa informática del país y algunos en Europa y Asia. Seis meses después, mi dinero estaba muy bajo. Fue entonces cuando me vi obligado a enfrentar la realidad. Necesitaba un trabajo de inmediato y no importaba dónde ni por cuánto. Justo a tiempo, encontré una oferta de trabajo en una tienda de videojuegos en el centro comercial. Ya saben a cuál me refiero y las terribles historias que escuchan sobre ellas son casi siempre ciertas. Debido a mi experiencia en juegos, me dieron una entrevista de inmediato y fui contratado poco después. Mi primer turno fue la mañana siguiente. Aparte de algunos contratiempos en el camino, me mantuvo a flote hasta que conseguí un trabajo en Dell dos años después. El meollo de los hechos comenzó justo antes de que mi segundo año estuviera a punto de comenzar. Debido a la alta rotación, fui nombrado subgerente al noveno mes. Ninguno de mis turnos era por la noche, así que mi tarea era supervisar a los empleados más jóvenes. Un trabajo que nunca tomé en serio, ya que solo tenía unos pocos años más que ellos. No me importaba cómo actuaran, siempre y cuando hicieran su trabajo. En ese tiempo, contrataron a una chica que podría haber sido mi perdición. En el segundo en que la vi, supe que sería un problema. Sin embargo, no era solo ella la fuente de problemas. Su novio, extremadamente celoso, se convirtió en una molestia para cada chico que trabajaba con ella, y a veces simplemente hablaba con ella. No pasaba un turno suyo sin que él apareciera para revisarla. Algunas noches no hacía más que sentarse en un banco fuera de la tienda y observarla trabajar, pero cada vez que ella se acercaba demasiado a un chico para su gusto, él se acercaba e intimidaba físicamente al chico con el que ella estaba hablando. Ella nunca decía nada cuando esto sucedía. De hecho, creo que hasta le gustaba, pero sería eso lo que finalmente la alejaría de él. Ella había trabajado en la tienda un par de semanas antes de que alguien le mostrara los pasillos que corrían por detrás de cada lugar. Aprovechó el hecho de que él no estaba al tanto de ellos, y esto resultó ser un gran error. Si alguna persona que lee esto no sabe de qué estoy hablando, preste atención. Está a punto de aprender algo. No estoy seguro de qué tan común es esto. Pero en algunos centros comerciales interiores construidos a la antigua, donde cada tienda ocupa un área que se alquila al dueño del centro comercial, hay una red de caminos o pasillos que corren detrás de cada negocio. Principalmente son utilizados por los empleados. Este sistema les permite entrar y salir de sus trabajos sin ser vistos por los clientes. Aunque estoy bastante seguro de que su propósito inicial era dar al personal de limpieza un camino despejado para mantener los espacios. Dicho esto, y durante todo mi tiempo en ese trabajo, solo vi a un miembro del personal de limpieza un puñado de veces, y la mayoría de esas veces estaban fumando a escondidas en lugar de trabajar. Afortunadamente todavía se podía fumar dentro del edificio en ese entonces. Nadie decía nada a la oficina a menos que te atraparan, probablemente porque ellos hacían lo mismo en sus descansos. Si todos estamos en la misma página ahora llegaré a la verdadera historia. Como dije, su celos no importa cuánto la excitara, al mismo tiempo la estaba alejando. En sus descansos a menudo se escabullía por la parte trasera y desaparecía por un tiempo. A dónde iba realmente no tenía idea ni me importaba mucho. El novio tardó mucho en darse cuenta, pero cuando lo hizo, estaba súper enojado. Ella continuó con esta rutina durante unos meses y un día simplemente nunca regresó a la tienda. No le di importancia a esto. Era durante las fiestas y el trabajo era una pesadilla. No era raro que los empleados salieran a descansar después de un apuro especialmente agitado y no regresaran. La rotación simplemente era así de mala. Las cosas se pusieron un poco más interesantes unos cuatro o cinco días después cuando la policía apareció y tuvo algunas preguntas sobre su desaparición. Yo estaba como ¿Desaparición? ¿Qué está pasando aquí? Luego me informaron que había sido reportada como desaparecida el día después de que dejó el trabajo por sus padres. Nunca había llegado a casa y pensaban que nosotros podríamos saber algo. Lo loco fue que cuando visitaron el lugar del novio para ver si ella estaba allí. Además de que él no estaba, después de investigar un poco, aprendieron que nadie había visto a ninguno de los dos durante aproximadamente una semana. Fui rápido en dejar claro que no sabía nada. Solo había asumido que se había cansado del lugar y se había ido. Supongo que estaban contentos con eso. Nunca más supe de ellos. El tiempo pasó y la situación en torno a ella casi se desvaneció completamente de mi mente hasta que algo realmente grande sucedió en febrero y lo trajo de vuelta con una claridad cristalina. Algunos trabajadores estaban renovando uno de los espacios de la tienda para un cliente entrante y una vez que habían terminado de vaciar el espacio de lo que los inquilinos anteriores habían dejado atrás, comenzaron la tarea de encontrar la fuente de un olor terrible. Inicialmente se había inferido que el olor emanaba de algunos productos alimenticios viejos dejados en el espacio, pero incluso después de la limpieza, el hedor permanecía. La siguiente teoría era que un animal, como una rata, había muerto en la pared. Había sucedido antes, así que antes de ir al extremo de hacer agujeros en las paredes para encontrar la fuente del olor, fueron al espacio contiguo que también estaba vacío y había estado así durante algún tiempo. Pasaron cerca de una hora revisando montones de viejos exhibidores y materiales de construcción sobrantes. Resultó que el centro comercial había estado utilizando este espacio durante años como almacenamiento y el lugar estaba desordenado. Los dos hombres encargados de hacer esto estaban a punto de decir que lo olvidaran cuando uno de ellos tropezó con la fuente del hedor y definitivamente no era una rata. Alguien había tomado un gran pedazo de madera contrachapada y lo había puesto sobre un pequeño armario, haciéndolo invisible. El hombre se dio cuenta de que el olor empeoraba a medida que se acercaba a esta tabla, así que apartó el pesado estante de exhibición que mantenía la tabla contra la pared y tan pronto como retiró la tabla, encontró lo que la causaba. El cuerpo semi-momificado de lo que parecía ser una mujer yacía en el suelo, de cara a la pared. Parece que el árido y seco calor de Arizona había preservado el cadáver, ya que suprimió la descomposición. Esto tenía que haber sido la razón por la cual no había estado apestando todo el centro comercial y había logrado permanecer oculto durante tanto tiempo. Naturalmente, el centro comercial estaba vivo con charlas sobre a quién podría pertenecer posiblemente el cuerpo. Numerosas personas simplemente habían dejado de venir a trabajar un día o se habían escapado durante su almuerzo. Habíamos pasado por al menos 15 personas en el último año nosotros mismos. Cuando llegó la respuesta, nadie podría haber adivinado quién era. Temprano una mañana mi gerente me despertó con la noticia de que Victoria Morrison era la persona que encontraron en la tienda vacía. Mi única respuesta fue, ¿quién? Él me recordó que era la chica con el novio locamente celoso que había desaparecido justo antes de Navidad. Colgué y volví a dormir. Cuando regresé de mi turno esa noche, era lo único de lo que todos podían hablar. La siguiente pregunta que se hizo fue, ¿quién lo hizo? El favorito general era el novio loco y todos sabían para entonces que él había desaparecido justo después de ella, y considerando que su cuerpo no fue encontrado junto de ella. Era una suposición justa que él estaba definitivamente loco. Tenía sentido. La historia tomó un ángulo completamente nuevo solo un par de semanas después de que ella fue identificada. Un artículo fue publicado en el periódico discutiendo un posible nuevo motivo detrás de esto. La policía había recibido recientemente información de que Victoria había estado engañando con un compañero empleado del centro comercial durante sus descansos. Se encontraban en la tienda desocupada donde su cuerpo había sido descubierto y jugueteaban. Después de seguir algunas pistas, pudieron identificar al empleado. Era un chico de 22 años que trabajaba en la tienda Hallmark, pero no se dio ningún nombre. Le dijo a los oficiales que él y Victoria se suponían que se encontrarían el día que ella desapareció, pero él se había retrasado. Para cuando había llegado al espacio vacío, ella se había ido. Supuso que no pudo esperar y regresó al trabajo. Solo unos días después, cuando la policía apareció en el centro comercial para hacer preguntas, se enteró de que ella estaba desaparecida. Su mente fue directamente a lo peor y temió que lo culparían por ello, así que no dijo nada. Luego, cuando la noticia llegó de que el novio también estaba desaparecido, era demasiado tarde. Supuso que si el novio estaba escondido, esperando su oportunidad para atraparlo, era mejor para él decir nada. Solo por si acaso no sabía con certeza quién era el chico. Todo se reducía a que él tenía miedo, y con lo que yo sabía podía entenderlo. Lo que nadie sabía, y probablemente todavía no lo sabe, es que ella y yo también tuvimos algo por un corto tiempo. No fue largo, pero una vez es todo lo que se necesita. Después de todo, fui yo quien le contó sobre los pasillos traseros. Nos escapamos allí unas cuantas veces para jugar, afortunadamente nunca nos atraparon. Cuando ella pasó al siguiente chico, no me dolió. Sabía que tenía novio de todos modos. Ahora saben por qué tuve que actuar como si no me importara. Supusimos que era lo más seguro para ambos. Resulta que teníamos razón. Me alegré de que nadie supiera sobre nosotros. Si el tipo estaba lo suficientemente loco como para estrangularla por engañar, lo que parecía ser la razón. Sin duda iría tras el chico con quien estaba. Sentí pena por el chico de Hallmark. No se necesitaba mucha matemática mental para averiguar quién era él si es que ya no lo sabía y, dado que todavía no lo han encontrado hasta el día de hoy, el miedo a que el novio de ella apareciera de la nada y le metiera algunos agujeros, debía ser realmente fuerte. Sé que yo estuve mirando por encima del hombro durante varios años. La policía tiene la teoría de que él pudo haber terminado con su vida no mucho después. No había habido actividad en su cuenta bancaria o tarjeta durante años, y yo aún así no estaba tomando ninguna oportunidad. Nueve años más tarde, no pasa una semana sin que piense en ella. Un extraño podría haberla visto como una chica fácil, pero aún así no la veo de esa manera. Me pareció que solo estaba buscando un chico que la tratara bien y se comprometiera con ella a largo plazo sin ser psicótico al respecto. Era genuinamente una buena persona y ciertamente no merecía el final que tuvo, pero entonces, nuevamente, no puedo pensar en muchos que lo hagan. La semana antes de la Navidad, mi familia, compuesta por un hijo, una hija, mi esposa y yo, hicimos un viaje de último minuto a un pequeño centro comercial tipo outlet a unos 32 kilómetros de nuestra casa. Nos faltaban uno o dos regalos y sabíamos que el lugar tenía lo que necesitábamos. Después de más de tres horas de compras, toda la familia comenzó a quejarse de hambre. El patio de comidas tenía un pequeño lugar italiano que tenía un espagueti y lasaña increíbles, así que cuando lo elegimos, nos sorprendió que mi hijo quisiera nuggets de pollo y papas fritas, que componían el 95% de su dieta. Desafortunadamente, en esta ocasión la comida italiana no estaba buena. Los tres que comimos pensamos que tenía un sabor extraño, pero como teníamos mucha hambre, casi todo fue consumido. Por otro lado, a mi hijo le gustó su comida, lo que me hizo desear haber elegido Chick-fil-A también. Aunque no nos gustó, ninguno de nosotros se sintió mal o tuvo razones para creer que algo estaba mal con nuestra comida. Al menos nadie lo dijo en ese momento. Cuando todos terminamos nuestras comidas, nos dirigimos a casa. La mañana siguiente me desperté alrededor de las 4 y cuarto con los peores calambres que jamás había sentido. Noté que mi esposa ya estaba usando nuestro baño, así que tuve que usar el del pasillo. La siguiente hora fue un tormento, consistiendo en vómitos y diarrea a niveles desconocidos. Entre explosiones podía oír los sonidos de mi esposa sufriendo a través de las paredes delgadas como papel. La idea de que teníamos una intoxicación alimentaria surgió esa mañana. Me concedieron un breve respiro de mi enfermedad justo lo suficiente como para ir a ver cómo estaba mi esposa y tomar un poco de agua. También le llevé algo, pero ella apenas podía retenerlo. En ese momento nuestro hijo entró a nuestro cuarto para decirnos que nuestra hija también estaba muy enferma y se había encerrado en el baño de arriba. Su única preocupación era que él no tenía dónde ir al baño. Le dije que considerara a los demás y dejara de comportarse como un mocoso. Si necesitaba ir tan desesperadamente, podría ir en el patio trasero. Una de las pocas ventajas de ser hombre, supongo. Planeaba decir algo más, pero los calambres comenzaron de nuevo, así que tuve que correr de vuelta al baño. Todo el tiempo que estuve atrapado ahí, lo único en lo que podía pensar era por qué no había ido a Chick-fil-A en lugar de eso. Pensé en ello, pero sabía que mis chicas querían italiano. Así que fuimos allí. Me sorprende cuántas veces me lo recuerdo. Con tiempo, pude purgarme del envenenamiento. Aunque mi estómago seguía delicado, la necesidad de encerrarme en el baño había pasado. Una vez más fui a ver cómo estaba mi esposa y la encontré todavía en terrible estado. También toqué la puerta del baño de arriba, y al no obtener respuesta, toqué de nuevo y todavía nada. Algo me decía que esto no auguraba nada bueno. Me obligué a entrar y descubrí a mi hija inconsciente en el suelo, al lado de un charco gigante de vómito. Cuando revisé su pulso, apenas pude sentir algo. Intentando no entrar en pánico, corrí a mi dormitorio, agarré mi teléfono, marqué al 911 lo más rápido que pude y les dije que mi hija y mi esposa estaban muy enfermas, y que mi hija estaba inconsciente. Me había olvidado completamente de mí mismo. Ellas eran mi única preocupación. Las ambulancias llegaron rápidamente y las llevaron al hospital. Tomé a mi hijo y seguimos en mi coche. Este sería el primer día largo de muchos en las semanas siguientes, y no solo para mi familia. La enfermedad de mi hija resultó ser la peor y la dejó casi tres semanas en el hospital, algunas de ellas en la unidad de cuidados intensivos, mientras que la de mi esposa, aunque aún grave, pasó dentro de la semana. A mí mismo me obligaron a pasar la noche para tomar líquidos, pero en comparación con ellas, la mía fue fácil. Pronto saldría a la luz que no fuimos los únicos en enfermarnos después de comer en ese lugar. Los rumores se propagaron como un incendio forestal por el hospital de que había comenzado un brote masivo de salmonella. Estos rumores fueron confirmados un día después, cuando las noticias reportaron la extensión completa del brote. En ese punto, 14 personas habían sido infectadas. Dos de ellas, una pareja mayor, fallecieron la misma noche que pasamos nuestra primera noche en el hospital. Los números llegarían a 36 infectados durante los dos días que el restaurante estuvo abierto. El saldo final reportado fue de 11 muertos, siendo la última víctima una niña de ocho años que había estado en soporte vital durante dos semanas y fue dejada morir por su familia. A medida que el invierno de 2018 se convertía en la primavera de 2019, la vida eventualmente volvió a la normalidad, o a lo que sea que sea normal. Mi maravillosa mujer había estado en casa durante un par de meses, así que decidimos tener la Navidad que nunca tuvimos. Todos los regalos que habíamos comprado aún estaban en la habitación de huéspedes. La semana de Pascua parecía apropiada. El resto de la familia fue invitada para comer, comida en la que, por cierto, se practicaron todas las medidas de seguridad adecuadas. Intercambiamos regalos unos con otros y pasamos un rato estupendo. Puede que hable solo por mí, pero fue la mejor Navidad que había celebrado en mi vida. Puede que no necesite decirse, pero el pequeño lugar italiano nunca pudo recuperarse de toda la mala prensa. Reabrieron poco después de que se descubrió el problema, pero nadie volvió y pronto cerraron definitivamente. Ya habían cerrado para cuando pudimos ir de compras al centro comercial de nuevo, y solo reunir el valor para hacer eso llevó un tiempo. Por supuesto, no habríamos comido allí de todos modos. He aprendido mi lección. A partir del 1 de septiembre, cuando escribo esto, solo hemos vuelto al centro comercial una vez desde esa pesadilla de comida. Incluso antes de poner un pie en los estacionamientos, comer en cualquier lugar de ese patio de comidas estaba prohibido. Mi hija se ha vuelto vegana desde que regresó del hospital y no puedo decir que realmente la culpo. Me encantaría tener el autocontrol para seguir ese camino yo mismo, pero no puedo pretender ser algo que no soy. En estas raras ocasiones que no comemos en casa, el 99% de las veces vamos a Chick-fil-A y nunca hemos tenido una mala comida allí. Esto me ha demostrado que tenía razón en querer ir allí en primer lugar. Antes de terminar esta carta, quiero aprovechar la oportunidad para expresar mi más sentido pésame en nombre de mí mismo y mi familia, a las familias de aquellos que perecieron debido a este terrible acto de negligencia. Sus seres queridos siempre permanecerán en nuestras memorias y oraciones. Luchar entre sí debo compartir esta historia es constante. Ariana había sido mi mejor amiga desde el jardín de infantes y nunca querría hacer algo que pudiera lastimarla. Pero el hecho es que sus malas decisiones repetidas la pusieron en la situación en la que terminó. La prensa local ha hecho todo lo posible por crear una imagen que no es verdadera. Ella está lejos de ser la buena chica que han pintado y el público merece conocer la verdad para que puedan tomar una decisión informada sobre el resultado. Todo lo escrito aquí proviene de una persona que presenció sus acciones de primera mano y estuvo presente en el momento en que se cometió el crimen. Mi perdón es ineligible y he sido castigada por ello. Cualquiera que diga que la traicioné al testificar en su contra, de hecho, fue ella quien traicionó a su amiga por hacer lo que hizo. Ciertamente, no habría participado en nada de eso si hubiera sabido lo que ella había planeado. Si eso es todo lo que necesitamos abordar, procederé con mi historia. Ariana y yo conseguimos nuestros trabajos en American Eagle al mismo tiempo. Nos encantaba el trabajo y trabajar con mi mejor amiga era lo máximo. Incluso cuando no estábamos programadas juntas, pasábamos la mayor parte de nuestro turno hablando por teléfono. A nuestros gerentes no les importaba mucho. Pasaban sus turnos coqueteando con chicas en la tienda. Habían hecho lo mismo con nosotras cuando comenzamos, pero solo nos reíamos de ellos. Eran casi lo suficientemente mayores como para ser nuestros padres, y eso es asqueroso. De todos modos, teníamos novios. Spencer, mi novio, era un senior y el mariscal de campo del equipo de fútbol de nuestra escuela. El chico de Ariana Nahuel, supongo que era un chico malo real, justo como los que ves en las películas. Tenía la motocicleta y todo eso. Discutían mucho y cuanto peor la trataba, más lo amaba ella. A pesar de todo esto, ella seguía siendo la chica más popular de la escuela. Todos los profesores la adoraban y, sin importar cuánto faltara, nunca reprobaba una sola clase. Admito que a veces estaba celosa de ella. Su vida parecía tan perfecta. Los chicos siempre intentaban relacionarse con ella, pero Nahuel era el único chico que le importaba. Entonces, un día, todo comenzó a cambiar. Nahuel y Ariana habían tenido otra de sus peleas. Pero esta vez no se reconciliaron. Y Nahuel comenzó a salir con otra chica, Martina, que también trabajaba en el centro comercial. Era gerente asistente en Hot Topic. Ariana no sabía que estaban juntos hasta que los vio una noche en el patio de comidas besándose. Ella estaba muy enojada y los confrontó. Incluso después de que Ariana llamó a Martina todo tipo de nombres terribles, ambos la ignoraron. Nahuel la llamó psicópata y los dos se alejaron. Ella hizo lo mejor para actuar como si no le doliera, pero cuando regresamos a la tienda y entramos al cuarto trasero, comenzó a llorar. Esta fue la primera vez que escuché que iba a lastimar a Martina, pero no lo tomé en serio porque todos decimos cosas así cuando nosotros mismos estamos heridos. La próxima vez que nos encontramos con ella fue a propósito. Ariana había venido a la tienda para tomar mi descanso conmigo y de regreso de la corte de comida. Tomamos el camino largo pasando por Hot Topic. No era lo suficientemente tonta como para no saber que ella estaba buscando a Martina. Siempre había apoyado a mi amiga y esa noche no fue diferente. Entramos a la tienda y Ariana la vio. Se acercó sigilosamente por detrás de ella y comenzó a llamarla todo tipo de nombres terribles nuevamente. Martina estaba tan sorprendida por la aparición de Ariana que no pudo defenderse. En cambio corrió hacia atrás y se escondió. Las otras chicas en la tienda le dijeron a Ariana que se fuera y ella lo hizo gustosamente, con la sensación de haber ganado esa ronda. No estoy segura de si se dio cuenta de que esto haría que Martina contraatacara, pero lo hizo. Solo tres días después, cuando rayó la palabra psicópata en el costado de su auto con una llave. Los padres de Ariana le habían comprado ese auto para su cumpleaños número 16 y lo amaba casi tanto como Anahuel. Esta tenía que ser la noche en que decidió hacerlo. Estaba tan enojada que su llanto se transformó en una rabia ciega y lo único que dijo fue, voy a darle una lección. Nada peor. Entonces quizás ahora puedan entender por qué me sorprendió lo que hizo una semana después del rayado. Estábamos sentadas en el auto recién pintado de Ariana, esperando que Martina saliera a su auto después del trabajo. El plan era que la domináramos, la metiéramos en el maletero y la lleváramos al bosque para darle una lección. Eso era todo. En cambio, cuando ella salió, Ariana saltó de su coche y comenzó a correr hacia ella. Se movió tan rápido que no pude alcanzarla. Ariana logró acercarse sigilosamente por detrás una vez más. Martina alcanzó a verme corriendo, pero ya era demasiado tarde. Ariana la agarró y la giró, pero en lugar de sostenerla comenzó a golpearla y a bofetearla una y otra vez. En ese momento, no creo que Martina se diera cuenta de que Ariana tenía un cuchillo. No me di cuenta hasta que estaba justo al lado de ellas y vi su blusa blanca cubierta con algo oscuro, pero aún no estaba segura de qué era. Todo sucedía muy rápido. Grité a Ariana para recordarle que el plan era llevar a Martina a otro lugar, pero ella estaba en su propio mundo. El brillo de la hoja captó mi atención y comencé a gritarle que se detuviera, pero las puñaladas y cortes continuaron durante al menos un minuto más, hasta que estaba demasiado exhausta para continuar. Martina había dejado de luchar hace mucho tiempo, pero la ferocidad del ataque de Ariana la mantuvo erguida hasta que se detuvo y lentamente se deslizó por el costado de su coche y aterrizó con un golpe sordo. Si no había fallecido ya, ciertamente no se movía. Sus ojos miraban fijamente hacia adelante. Cuando finalmente reuní el valor para mirar a Ariana, estaba completamente cubierta de un desastre oscuro y jadeaba con una mirada salvaje en su rostro. Estaba demasiado asustada para moverme. Ahora ella me había aterrorizado. Estaba tan absorta que no noté al grupo de personas que salía del cine acercándose a nosotros. Cuando estuvieron lo suficientemente cerca para ver lo que estaba sucediendo, las dos chicas gritaron y todos corrieron de vuelta hacia el teatro. Mientras observaba todo esto, Ariana todavía no se había movido y permanecía completamente ajena a todo lo que sucedía a su alrededor. Sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que llegara la policía y le repetía que teníamos que irnos. Pero ella no se movió. Permaneció en el mismo lugar todo el tiempo, mirando fijamente los ojos vacíos y muertos de Martina. Quería correr, pero no podía dejar a mi mejor amiga y, si ella no se iba, yo bajaría con ella. Así que lo hice. No fue hasta más tarde, cuando tuve tiempo de pensar en lo que había sucedido, que me di cuenta de que me había mentido para obtener mi ayuda. Tal vez pensó que me uniría de alguna manera, no lo sé, pero tenía que haber estado loca para pensar que yo participaría. Nunca afirmé ser un ángel o estar exenta de cierta cantidad de culpa. Admito libremente que ella no me obligó a estar allí esa noche, pero si hubiera sabido lo que estaba planeando, de ninguna manera habría estado allí. Sí, estaba dispuesta a ayudarla a golpearla, pero veo una gran diferencia entre eso y algo tan frío como esto. Por eso testifiqué en su contra. Ella me quitó la elección y al hacerlo me convirtió en cómplice, independientemente de lo que hiciera. Mi simple presencia allí mientras lo hacía me hace tan culpable como ella según la ley. Una verdadera amiga me habría dado la opción de decir que no, pero ella no lo hizo. Esa fue la noche en que nuestra amistad terminó para siempre. Ahora que he cumplido mis cinco años y estoy libre, era importante para mí sacar mi lado de la historia. Ya sea que alguien me crea o no, no importa. Nadie que no haya estado allí para presenciar lo ocurrido, tiene derecho a juzgarme a mí o a mis acciones. Yo sé lo que pasó y eso es todo lo que importa. No estoy seguro de cuán comunes son los robos y hurtos durante las vacaciones de Navidad en tu área, pero en la mía se han convertido en un problema real. Aunque los números han disminuido un poco desde que nuestro estado legalizó el porte oculto de armas de fuego, todavía hay suficientes idiotas con deseos de morir como para que sea una preocupación. El año pasado tuve un encuentro muy cercano con dos hombres que podría haber terminado en circunstancias muy similares. Estábamos a unas dos semanas de Navidad y cada lugar en la ciudad que vendía algo estaba abarrotado. Había estado luchando contra las multitudes todo el día y estaba empezando a sentirme agotado. Mi última parada fue el pequeño Camart al final del centro comercial. Eran casi las 10 pm cuando llegué y aún a esa hora tardía, el estacionamiento estaba lleno. Finalmente encontré un lugar y estaba en el extremo más alejado. La caminata hasta las puertas se sintió eterna y apenas podía mantener los ojos abiertos. Durante los siguientes 30 minutos tomé cualquier cosa que pudiéramos necesitar en casa. Finalmente me dirigí a la sección de artículos deportivos y recogí la bicicleta que había comprado anteriormente para mi hija. Pronto quedó claro que caminar con la canasta y una bicicleta no iba a funcionar. Dejé la bicicleta con un cajero y tomé la caminata agotadora hasta mi camioneta. Al salir de la tienda noté a dos tipos merodeando cerca de las puertas. Cuando hice contacto visual con uno de ellos y él apartó la mirada, tuve un mal presentimiento. Ya había habido múltiples robos en ese mismo estacionamiento, así que mi mente fue directamente a esa posibilidad. Hicieron su mejor esfuerzo por parecer casuales, pero los sorprendí mirándome más de una vez. Comencé mi caminata hacia la camioneta vigilándolos todo el tiempo. A un cuarto del camino uno de los tipos se volvió y se dirigió hacia las puertas. El otro continuó siguiéndome. Cuando llegué noté que el tipo me estaba rodeando. Me moví tan rápido como pude, tirando las bolsas en la caja y salté a la cabina. Me alejé justo a tiempo para evitarlo. Era obvio que me estaban acechando. En la hora que estuve en la tienda, el estacionamiento se había vaciado y solo quedaban unos pocos autos. Mi lugar más seguro iba a ser en las puertas frontales, así que ahí estacioné. Al acercarme noté que los otros tipos estaban parados cerca de ellas, pero aún así, tenía que estacionarme allí porque tenía que entrar y sacar la bicicleta. Mi esperanza era que las cámaras y la posibilidad de ser visto por un comprador los disuadieran. Estacioné la camioneta y salí tan rápido como pude y corrí hacia el interior. Las probabilidades eran que cuanto más tiempo pasara en la tienda, mejor sería la oportunidad que tendrían para formar un plan. Me moví lo más rápido posible, agarré la bicicleta y salí corriendo de nuevo al exterior. Todos mis esfuerzos fueron en vano. Justo cuando pasé por el segundo set de puertas, pude ver a ambos hombres merodeando a unos pocos metros de distancia de mi camioneta. Hice lo único que pude pensar. Rodé la bicicleta entre ellos mientras corría y ellos saltaron a un lado, justo como esperaba. Esto me dio el pequeño margen de tiempo que necesitaba para lanzar la bicicleta en la caja y llegar a la seguridad de la cabina y cerrar la puerta. Desafortunadamente, calculé mal cuánto tiempo tardarían en reagruparse. Antes de que pudiera abrir completamente la puerta, escuché crujir piedras bajo los pies de alguien detrás de mí y me vi obligado a actuar de una manera que esperaba no tener que hacerlo. Saqué mi pistola de debajo de mi camisa y la apunté a la persona detrás de mí. Había evitado llevar las cosas tan lejos. Incluso apuntar un arma a alguien, sin mencionar dispararle a una persona, es algo muy serio. Cuando me giré y apunté a la amenaza, tuve mi primera buena mirada al tipo que me había estado siguiendo por el estacionamiento. Moverme tan rápido me hizo perder el equilibrio y caí hacia atrás contra la puerta. Fue entonces cuando él tuvo una vista completa del arma y dejó de moverse hacia mí. Sus ojos se agrandaron y levantó las manos en señal de rendición. Casi en un susurro lo escuché decir. Ok, no vale la pena que me disparen, mientras retrocedía lentamente. El otro tipo estaba a punto de correr tras su amigo hasta que lo vio con las manos en alto. Solo pude asumir que sabía lo que estaba pasando porque se dio la vuelta y corrió. Pronto, su compañero lo siguió. Me alegré de que estuviera enfocado en el arma y no en mi mano temblorosa que la sostenía. O quizás sí lo hizo, y esto lo asustó aún más. Me senté en la camioneta por un minuto y recuperé el aliento antes de dirigirme a casa. La sensación de cansancio que había tenido apenas una hora antes, había desaparecido. Me llevó al menos tres horas relajarme lo suficiente como para poder dormir. En el camino a casa, reflexioné si debería llamar a la policía, pero finalmente decidí no hacerlo. Nadie había resultado herido y me había escapado con mis regalos. Ese tipo debió haberse asustado, pues por el resto de las vacaciones no escuché más sobre robos o robos de autos. Mirar atrás en el incidente todavía es una experiencia muy sobria. Cuando pienso en lo cerca que estuve de tener que dispararle a alguien, hago una pausa y agradezco a Dios que no llegara tan lejos. Puede que no estés de acuerdo con mis acciones y digas que ninguna vida vale un par de regalos de navidad, pero te digo que la felicidad de mis hijos vale mucho más. La idea de tener que decirle a mi hija que dejé que dos hombres se llevaran su bicicleta sin hacer nada para detenerlos me rompe el corazón y a menos que seas un psicópata, te haría lo mismo a ti. Crecí en una pequeña ciudad en Oklahoma donde no había mucho que hacer para los niños de mi edad. No era lo suficientemente joven como para jugar con J. Joe's en el patio, pero tampoco lo suficientemente mayor como para conducir a Tulsa a ver un concierto o algo similar. Lo que los adultos no consideran en lugares así, es que cuando los niños se quedan solos para encontrar una manera de entretenerse, a menudo descubren cosas que los meten en problemas, o a veces, incluso los lastiman. Era algún momento de 1990, mi hermano, su amigo y yo, estábamos aburridos hasta morir. Estábamos en vacaciones de verano y habíamos estado buscando algo divertido que hacer. Esto fue antes de la era de los juegos multijugador en línea, y mis amigos y yo no podíamos pasar todo el día jugando en casa. Honestamente, si esos juegos hubieran existido, probablemente lo habríamos hecho. Aunque constantemente regaño a mi hijo para que salga y experimente el mundo real. Me hubiera encantado tener esos juegos cuando tenía su edad. Cansados de aplastar monedas en las vías del tren, estábamos desesperados por pensar en algo que hacer. Propusimos ideas una a una, hasta que mi hermano sugirió la idea de explorar en el viejo centro comercial. Conocí a algunos niños en la ciudad que habían estado dentro, pero siempre me había dado un poco de miedo y erre. Cuando mi hermano lo sugirió, acepté no porque quisiera, sino porque no quería parecer un cobarde frente a los otros niños. Todos eran más jóvenes que yo, y nunca me lo habrían dejado olvidar. Tragué el nudo en mi garganta y guié el camino a través del centro de la ciudad hacia el distrito comercial más antiguo, donde la mayoría de las tiendas nuevas se habían abierto en los años 70 y 80. Con la llegada de una nueva autopista, la mayoría de esas tiendas se mudaron más cerca de ella, y el área antigua murió una muerte lenta. Uno de esos negocios muertos era el nuevo centro comercial que había abierto en el mismo lugar que el original en 1976. Para cuando tengo algún recuerdo del lugar, sus días ya estaban contados. Los rumores de un nuevo centro comercial más grande y moderno con un cine de varias pantallas comenzaron a difundirse en 1985, cuando se rompió el suelo en él justo al lado de la flamante autopista. La ciudad no podía esperar, y la apertura del nuevo centro comercial un año y medio después fue el clavo final en su ataúd. Para las vacaciones de navidad de 1987, todas las tiendas se habían mudado al nuevo centro comercial, y las puertas se cerraron poco después. Hicimos lo mejor que pudimos para asegurarnos de que nadie nos viera caminar hacia el antiguo edificio tomando el camino largo hacia la parte trasera para entrar. Una vez que habíamos retirado las tablas del marco de la puerta, estábamos adentro. Aunque estaba un poco oscuro y desordenado, se veía casi como lo recordaba. Le dije a todos que se mantuvieran juntos para no perdernos, y a pesar del impulso abrumador que todos tenían de correr y explorar por su cuenta, creo que el inmenso tamaño del lugar los asustó más de lo que jamás admitirían. Cuando mi hermano vio una de las fuentes, mencioné que la gente solía pedir un deseo y lanzar monedas en ellas. Al escuchar la parte del dinero, él y su amigo corrieron hacia ella para ver si las monedas todavía estaban allí. Por supuesto no lo estaban. No pude dejar de reírme durante mucho tiempo, al menos hasta que pensé que noté algún movimiento a lo lejos. Empecé a tener mucho miedo, pero luego un grupo de palomas se alborotó poco después y pude respirar nuevamente. Naturalmente, mi hermano y sus amigos querían ir en esa dirección, así que lo hicimos. Explorar resultó no ser tan genial como esperaba. La mayoría de las fachadas de las tiendas estaban cubiertas con pesadas rejas de acero que eran impenetrables para un grupo de niños. Continuamos hacia el antiguo Hotepenny hasta que notamos que la puerta del arcade estaba abierta. Como pueden imaginar, no quedaban juegos. Era nada más que un gran espacio vacío con un baño y una sala trasera para una oficina. Como otros ya habían estado allí antes que nosotros, el lugar ya estaba destrozado, pero de alguna manera mi hermano encontró un lavamanos intacto en el suelo del baño y lo estrelló contra otro roto. La oficina estaba llena de ropa vieja y sacos de dormir. Esta fue la primera vez que pensé en la gente que vivía en el edificio y sentí un escalofrío en la espalda. Oré para que nadie estuviera allí mientras estábamos. Historias de niños que desaparecían en casas viejas comenzaron a pasar por mi cabeza y sugerí que fuéramos a otro lugar. Salimos del arcade vacío y continuamos hacia Hotepenny. Unos minutos más tarde, llegamos a la antigua tienda Gap y encontramos un agujero lo suficientemente grande como para que pudiéramos pasar por la reja. Era básicamente como el arcade por dentro. Ropa vieja y basura esparcidas por todas partes. Decidimos irnos y buscar en otro lugar. Tuve un poco más de dificultad para pasar mi trasero gordo por el agujero al salir. Después de un poco de lucha, lo logré. Cuando me puse de pie, vi a un hombre parado frente al antiguo J.C. Penney. Un escalofrío de miedo me recorrió y me quedé paralizado. Él solo se quedó allí, observándome intensamente. Podía escuchar a mi hermano y a su amigo detrás de mí discutiendo sobre algo, pero estaba demasiado asustado para decir algo. El hombre siguió observando hasta que notó que mis hermanos salían de detrás de mí, seguidos por su amigo. Fue entonces cuando comenzó a gritarnos y a correr en nuestra dirección. El amigo de mi hermano solo había salido a medias del agujero cuando el hombre comenzó a correr. Mi primer instinto fue correr y lo hice, pero rápidamente recordé a los otros dos conmigo. Mi hermano todavía estaba en la reja tratando de sacar a su amigo del agujero. Su pie estaba enganchado en algo. Mientras todo esto sucedía, el hombre se acercaba cada vez más. Estaba demasiado asustado para esperar más tiempo y corrí de vuelta a las rejas y agarré y arranqué a su amigo del agujero. Nos alejamos justo a tiempo. Parecía que ahora estaba corriendo tan rápido como podía. Mi hermano y su amigo afortunadamente estaban justo detrás de mí. Desafortunadamente, el hombre estaba pisándonos los talones. Sabía que si disminuía la velocidad, aunque fuera un poco, él nos alcanzaría y Dios sabe qué nos habría hecho si lo hubiera hecho. En menos de un minuto, estábamos de vuelta en las puertas frontales y salíamos tan rápido como podíamos. Observé ansiosamente mientras mi hermano y su amigo salían uno tras otro después de mí. Antes de que pudiera tomar aire, escuché la voz de un hombre decir, «Bueno, ¿y ahora qué están haciendo, muchachos?». Miré hacia arriba para ver a un par de policías parados en la acera junto a su coche. No estaba seguro de si estar feliz o no. Mantuve la boca cerrada mientras uno de ellos nos hacía señas para que nos acercáramos. Todo este tiempo esperaba que el hombre saliera arrastrándose detrás del contrachapado en la puerta, pero nunca lo hizo. Mientras caminábamos hacia el oficial, les dije a los otros dos en voz baja que no dijeran nada y me dejaran hablar. Los oficiales nos encontraron a mitad de camino y continuaron preguntándonos qué estábamos haciendo. Solo dije que estábamos aburridos, así que fuimos a mirar alrededor, pero no vimos nada y estábamos volviendo a casa. Justo cuando terminé de hablar, el amigo de mi hermano empezó a decir algo sobre el hombre que nos perseguía, pero lo empujé en las costillas y le susurré que se callara. No había manera de que les dijera que había huido de un adulto que podría haber sido un policía como ellos. Donde crecí, teníamos mucho menos miedo de la policía que de nuestros padres. Les puedo garantizar que si ellos hubieran descubierto que mi hermano y yo habíamos huido de un policía, ambos habríamos recibido una buena paliza. No me preocupaba especialmente que mi hermano recibiera una paliza, pero haría cualquier cosa para evitar una paliza de mi padre. Y no se preocupen, nuestro padre nunca nos maltrató. Veníamos de un hogar muy amoroso, pero cada vez que cometíamos un gran error, sabíamos que pronto seguirían unos golpes de sus gigantescas manos. De todos modos, lo que siguió fue la habitual charla seria sobre lugares peligrosos y responsabilidades. Luego los oficiales nos llevaron a casa. Para mi alivio, mis padres estaban ambos en el trabajo en ese momento, así que nunca se enteraron de nuestro incidente de allanamiento. Estuve asustado de que la policía llamara o viniera durante aproximadamente una semana, pero nunca lo hicieron. Aunque mi hermano y yo hablamos de ello esa noche antes de acostarnos, nunca llegamos a averiguar si el hombre en el centro comercial era un policía o no. Los oficiales nunca mencionaron nada sobre él, así que no creo que lo fuera. Una vez que llegué a esa conclusión, el miedo que sentí al principio cuando lo vi comenzó a regresar. No dije nada a mi hermano al respecto. Eso solo lo habría asustado aún más y podría haberle dicho a nuestros padres. Y definitivamente no quería eso. Ninguno de nosotros volvió nunca al viejo centro comercial. Yo no lo hice y nunca escuché a nadie más mencionarlo. Tampoco volví a ver a ese hombre que nos persiguió. Pasamos a otras cosas legalmente cuestionables para ocuparnos, y antes de darme cuenta, la escuela comenzó de nuevo. Con los años escuché historias locas sobre el antiguo centro comercial abandonado. Uno o dos dijeron que había rituales satánicos allí. Otro rumor hablaba de que estaba embrujado. Ignoré la mayoría de ellos, pero un reportaje sobre una chica que fue secuestrada y llevada allí para ser agredida sí llamó mi atención. Ella afirmó que el hombre la llevó al abandonado penis y abusó de ella. Me pregunté por un tiempo si era el mismo hombre, pero nunca vi una foto ni nada más así que lo dejé pasar. En 2005, cuando la ciudad finalmente tomó la decisión de demoler el viejo lugar, lo apoyé completamente. Se barajó brevemente un plan para restaurar el edificio y convertirlo en algún tipo de sala de exposiciones, pero en última instancia no llegó a ninguna parte. Fui allí el día de la demolición y tomé algunas fotos. Ver caer ese viejo edificio podrido me llenó de un alivio tardío. Parecía servir como una forma de cerrar el libro sobre un capítulo aterrador de mi pasado, por muy menor que haya sido en retrospectiva. Sin mencionar que la idea de que mi hijo entrara en ese basurero todos esos años más tarde, me asustaba mucho más que cualquier hombre gritando y enloquecido que pudiera haber. Todo después de cumplir 16 años, el novio de mi hermana consiguió que me contrataran en el cine de cinco pantallas del centro comercial donde él era subgerente y pronto se convertiría en el gerente principal. Disfruté el trabajo y continué allí hasta que me fui a la universidad unos años después. Aunque tengo un montón de historias escalofriantes que ocurrieron durante mi tiempo allí y que podría compartir en el futuro, la que les voy a contar hoy ocurrió en el centro comercial al que estaba adjunto nuestro cine. Si recuerdo correctamente, era un viernes por la noche justo después de que terminaran las clases para las vacaciones de verano. El centro comercial estaba lleno, como es normal en las noches de fin de semana, y yo estaba corriendo como loco tratando de asegurarme de que las barras de snacks estuvieran abastecidas, además de hacer mi trabajo rasgando boletos y evitando que los niños se colaran en películas en las que no debían estar. Pronto todas las películas de las siete en punto comenzaron y las cosas se calmaron. Necesitaba desesperadamente fumar, así que caminé hasta la zona de comida y encendí un cigarrillo. El caos habitual continuaba a mi alrededor mientras observaba algunas chicas que estaban en el mostrador de Arby's. De repente, a través de la zona de comida, el grito de una mujer estalló sobre todo el otro ruido y captó mi atención. Me tomó bastante tiempo entender lo que decía hasta que finalmente escuché que decía, mi hija, alguien ayúdeme, no encuentro a mi hija. Una vez que lo entendí, sus acciones tuvieron mucho más sentido. Corría frenéticamente, mirando de cerca a casi todas las niñas jóvenes que pasaban. Varias mujeres escucharon sus gritos e hicieron todo lo posible por calmarla y ayudar. Para entonces, algunos de los otros empleados del cine habían escuchado el alboroto y salieron a ver qué pasaba. Les expliqué lo poco que había escuchado y continuamos observando con una mezcla de preocupación y curiosidad morbosa. El pánico y el miedo de la madre comenzaron a extenderse por la zona de comida. Otras madres comenzaron a llamar y a buscar a sus hijos. Un guardia de seguridad llegó y la madre y un grupo de otros compradores estaban hablando con él. Pronto se unieron dos guardias más del centro comercial y pude verlos negar con la cabeza. Al escuchar esto, la madre comenzó a llorar y algunas mujeres del grupo intentaron consolarla. En cuestión de segundos, la situación se convirtió en una pesadilla que todas las madres temen. Mientras yo y unas chicas de la barra de snacks componíamos algunas teorías posibles entre nosotros, un hombre entró corriendo al centro comercial desde el exterior y se acercó a uno de los guardias de seguridad. Dijeron unas pocas palabras entre ellos y caminaron de vuelta hacia afuera. No estábamos seguros de qué significaba eso, así que continuamos sentados esperando cualquier noticia. Menos de cinco minutos después, notamos que el jefe de seguridad estaba hablando por su walkie-talkie. Sabíamos que la expresión seria en su rostro no podía ser buena. Llevó a la madre a través de la zona de comida y hacia las puertas. El ambiente en la zona de comida era serio y casi nadie hablaba. Algunos de los compradores tenían una expresión de esperanza en sus rostros, mientras que la mayoría parecía muy asustada. Aunque esperábamos ver a la madre volver con buenas noticias, ella nunca regresó. Algunos compradores estaban mirando a través de las puertas hacia el exterior y algunos habían salido para tener una mejor vista, pero solo podían ver a un grupo de personas a unos 100 metros de distancia, rodeadas de luces intermitentes de policías y coches. Cuando esta noticia se extendió, el ambiente se volvió mucho más sombrío. Las cosas se pusieron tan silenciosas que a veces se podía escuchar caer un alfiler. Debimos haber estado ausentes demasiado tiempo porque uno de los subgerentes tuvo que salir para llevarnos de vuelta al trabajo. Incluso después de que le informamos sobre lo que estaba sucediendo, a pesar de la expresión preocupada en su rostro, exigió que regresáramos al cine. Así que, con una sensación creciente de pavor, regresamos a nuestros trabajos. Volví a mis tareas asignadas e intenté poner la tensa situación en el fondo de mi mente. Probablemente diez minutos antes de que terminara la última función de las 7 p.m., un empleado del lugar de hamburguesas entró al cine para informarnos sobre la niña desaparecida. Parecía superado por la noticia mientras nos la contaba. La buena noticia era que habían encontrado a la niña pequeña. La mala noticia era mucho peor. Parecía que la niña, de apenas cinco años, se había alejado de su madre de alguna manera y terminó caminando sola en el estacionamiento. La última parte fue la más difícil para él de decir. En algún momento después de que salió al exterior, un coche que atravesaba el estacionamiento la atropelló. Para cuando llegó a esta parte estaba visiblemente llorando. La chica de la barra de snacks que había estado cerca escuchando también comenzó a llorar. Sentí que las lágrimas comenzaban a acumularse en mis ojos, así que me escabullí al armario de la escoba para estar solo. Los compradores que habían esperado juntos en la zona de comida debieron haber escuchado la noticia por sí mismos. Cuando regresé al piso principal, pude ver a pequeños grupos y, a veces, a personas solas saliendo del centro comercial con lágrimas en los ojos. Casi comencé a llorar nuevamente, pero lo contuve. Aunque el centro comercial estaba abierto hasta las 10 p.m., se vació después de que la noticia se extendiera a la mayoría de los compradores. Pude ver a los empleados dentro de los diversos negocios cerrando las rejas y dirigiéndose a sus coches, todos con la misma expresión angustiada en sus rostros que yo y el resto de mis compañeros de trabajo probablemente teníamos. La oleada de las 9 p.m. llegó y se fue sin que me diera cuenta. Una vez que terminé mis tareas de cierre, me fui a casa con el chico de la taquilla. En el camino a casa no se dijo mucho. La mañana siguiente transcurrió como un día normal para mí. Lavé mi ropa de trabajo, almorcé, cosas así. Todo el tiempo hice lo mejor que pude para sacar la noche anterior de mi mente. Creo que mi hermana intentó hablar conmigo al respecto en algún momento, pero no dije nada. Esa noche en el cine la mayoría de nosotros deambulamos por nuestros trabajos como un grupo de zombis. Ocasionalmente, un cliente lo mencionaba, pero ninguno de nosotros tenía ganas de hablar al respecto. Al final de la noche llamé a mi papá para que me recogiera. Esperaba que no hubiera escuchado nada al respecto, porque sabía que querría hablar sobre ello si lo hubiera hecho. Esa era la última cosa de la que quería hablar. Toda la escena era simplemente demasiado deprimente para mí. Me alegré de que no lo hubiera hecho. Después de leer las tiras cómicas dominicales en el periódico, una ráfaga de fascinación mórbida me llevó a buscar un artículo sobre el incidente. Esperaba que el tipo que me lo había dicho estuviera equivocado, pero cuando me encontré con un artículo que detallaba toda la escena macabra, supe que no lo estaba. Según el periódico, el conductor era un hombre de 43 años de Allen. Juró que no había visto a la niña pequeña. La policía confirmó que incluso con las luces encendidas, esa área del estacionamiento era difícil de ver. Cuando le preguntaron si la madre enfrentaría algún cargo, la policía respondió con un rotundo no. El artículo terminó con una breve cita de la madre. Simplemente dijo, no puedo creer que esto haya sucedido. Mi esposo dice que no debería culparme, pero lo hago y siempre lo haré. Sin mi hija aquí, no quiero vivir. Todos estos años después, todavía lloro cuando recuerdo esa terrible noche. Hace cinco años me recordaron eso cuando mi hijo menor logró escaparse de mí. Aunque lo encontraron rápidamente, no podía ver nada más que el rostro de esa pobre madre frente a mí, y pensar que ella nunca podría experimentar el alivio que yo estaba sintiendo en ese momento y nunca lo haría. He escuchado muchas historias aquí en las que las personas han discutido algunas de las cosas más aterradoras y horribles que les han ocurrido en sus vidas. Muchas de ellas sonaron como si hubieran sido muy traumáticas en el momento en que ocurrieron, pero una pequeña cantidad no fue ni la mitad de malas como la persona pensaba que eran. Lo siento, pero si tienes que recibir terapia por el resto de tu vida porque tu novio te abofeteó, tienes problemas mucho más grandes que tu elección de hombres. No quiero ser malo, pero muchas personas hacen que las cosas parezcan mucho más grandes de lo que realmente son. La mitad de las cosas que he escuchado recientemente han sido la definición exacta de problemas del primer mundo. Si quieres escuchar el relato de un evento realmente horrible en el que estuve involucrado, presta mucha atención. A los 16 años, fui emancipada de mis padres debido al abuso repetido que sufrí yo y mi hermana. Mientras que mi hermana, que solo tenía 12 años en ese momento, fue enviada a vivir con nuestra tía, yo me mudé a un apartamento con mi novio. A pesar de que fue tremendamente difícil encontrar un trabajo a esa edad para pagar mis facturas. Lo hice y no me refiero a venderme como muchas de las chicas fugitivas en la calle, aunque admito que eso significaba que no nos veíamos mucho. El trabajo de mi novio en la empresa de su familia nos permitió vivir una vida estable y feliz, mucho mejor de lo que jamás había conocido. Mi 17º cumpleaños fue el primer año que recibí un regalo real que no fue comprado en una tienda de dólar o robado de Goodwill. Mi único arrepentimiento en ese momento era que no podía llevar a mi hermana conmigo, pero el juez sintió que era demasiado joven para manejar una responsabilidad tan grande. Había estado cuidándola desde que podía recordar, pero él no quería escucharlo. El 14 de agosto de 2005 fue el 13º cumpleaños de mi hermana y quería comprarle algo realmente especial. Unos días antes de su fiesta, Brandon, mi novio, y yo tuvimos un raro día libre juntos y se ofreció a llevarme al centro comercial para conseguirle un regalo. Como él era quien conducía, tuvimos que llevar su amado BMW Serie 3 que su padre le había comprado por su 16º cumpleaños. Hay muchas veces que realmente creo que amaba ese coche más que a mí, pero la mezquindad de pensar eso me avergonzaba. Él había soñado toda su vida con tener uno de esos coches y había estado trabajando en cualquier trabajo que pudiera conseguir desde que tenía 12 años para ahorrar dinero para uno. Sin duda lo había ganado, pero a veces perdía de vista este hecho. Cualquiera de ustedes, mujeres, que tenga un hombre que parece amar su coche más que a la vida misma, espero que entiendan los celos mezquinos que a menudo sentía hacia él. Era lo habitual que los chicos se le acercaran y le dijeran lo genial que era el coche. Creo que le gustaba la atención que el coche atraía y lo consiguió en un segundo. Aparcamos y pude decir que los dos hombres codiciaban el M3. Se hizo muy obvio rápidamente que no era yo a quien estaban mirando. Continué observando su enfoque y nunca dejaron de mirar ese coche ni un segundo. Desafortunadamente, las dos tiendas que revisé no tenían lo que necesitaba. Brandon y yo nos detuvimos a comer una porción de pizza y luego nos dirigimos de regreso al coche. Tan pronto como salimos del centro comercial, vimos a los dos chicos que había notado antes, parados alrededor del coche como si estuvieran esperándonos para volver. Se acercaba a las 9 pm y ya estaba oscureciendo. El estacionamiento estaba casi completamente vacío. A medida que me acercaba a los chicos, empecé a tener una sensación extraña de ellos. Su lenguaje corporal era tenso y antinatural, y mientras hablaban entre ellos, reían de manera obviamente incómoda, casi como si intentaran calmar sus nervios. Supuse que esto era porque eran un poco más jóvenes que Brandon y estaban nerviosos por hablar con él. Cuando llegué al coche, rodeé hacia la puerta del pasajero para entrar como de costumbre. Brandon les saludó y preguntó si podía ayudar de manera amigable. El más alto de los dos preguntó si el coche estaba en venta. Ninguno de los chicos parecía agresivo en ese momento, y Brandon nunca fue más que respetuoso con ellos. No tuvo que pensar mucho en la oferta. Su respuesta fue un breve y rotundo no. Pensando que ahí terminaba todo, comenzó a dar la vuelta para subir al coche, pero aparentemente eso no fue suficiente para el chico, y debió sentir que Brandon debería reconsiderar la oferta. Lo agarró mientras se giraba. No me des la espalda, no había terminado de hablar contigo. El niño rico cree que es demasiado bueno para hablar con nosotros. Cuando dijo las últimas partes, estaba enfrentando a su amigo. Al no ser ajena a las personas con actitudes agresivas, un mal presentimiento creció en mi estómago. Brandon hizo todo lo posible por desactivar la situación, pero rápidamente quedó claro que el tipo quería la confrontación. Una vez más, esta vez de manera mucho más agresiva, preguntó a Brandon si quería vender el coche, y una vez más, él hizo todo lo posible por rechazar la oferta de manera amigable. Entonces el tipo cambió de táctica y exigió que Brandon le diera el coche. Cuando dijo esto, empecé a sentir mucho miedo. Esta idea debió parecerle una locura porque cuando Brandon lo escuchó comenzó a reír incontrolablemente en la cara del tipo. Su expresión mostró cuánto había enfurecido a Brandon su reacción. Fue entonces cuando sacó una pistola y la apuntó en la cara a Brandon. Mi cuerpo comenzó a temblar en el segundo en que la vi. Ahora parecía que estábamos llegando al verdadero objetivo de este intercambio. Íbamos a ser robados. Eché un vistazo al otro imbécil que estaba en la parte trasera del coche. Su sonrisa llena de dientes podridos hizo que la bilis subiera de mi estómago a mi boca. Sólo el sabor casi me hizo vomitar, pero logré contenerlo. El amigo del tipo con la pistola le dijo a Brandon a través de dientes apretados que se riera en su cara otra vez. Sabiamente no lo hizo. Intentó desescalar de nuevo tratando de razonar con el tipo. Le dijo que el coche en realidad no era tan genial como parecía, que de hecho, costaba mucho dinero mantenerlo, pero el tipo no dijo nada. Vi cambiar la expresión de Brandon en ese momento. Era una mirada que nunca había visto antes. Estaba aterrorizado y sabía que estaba en problemas. Esta desesperación lo llevó a hacer algo muy imprudente. Cuando el tipo miró hacia atrás hacia su compañero, Brandon intentó agarrar la pistola y comenzó a luchar por el control de ella, y pronto cayó al suelo fuera de mi vista. Temía que el compañero del tipo fuera a ayudarlo, así que corrí hacia él y lo empujé. No tardó mucho en quitarme de encima. Justo cuando aterricé, escuché el disparo. Me hizo saltar. Tenía que ver si alguien había resultado herido. Cuando el tipo con la pistola corrió hacia su coche seguido por el otro, una sensación horrible me invadió incluso antes de haberlo visto. Sabía que Brandon había sido disparado. Honestamente, estaba demasiado aterrorizada para mirar, pero sabía que tenía que hacerlo. Lo que vi me quitaría las ganas de vivir durante muchos años. Estaba acostado boca arriba, retorciéndose silenciosamente de dolor y mirando desesperadamente hacia el cielo sin estrellas. Me acerqué a él lo más rápido posible en un vano intento de detener la sangre que brotaba de su estómago. Haciendo todo lo posible para hacer su final lo más pacífico posible, lo sostuve y le canté en voz baja mientras lentamente se desangraba en mis brazos. No estoy realmente segura de cuánto tiempo estuvimos allí. ¿Realmente importa? Estoy segura de que ya había estado muerto durante algún tiempo cuando llegaron la ambulancia y la policía. Esos monstruos acabaron con su vida por el estúpido coche y al final ni siquiera se molestaron en llevárselo cuando se fueron. Qué desperdicio. Si a alguien que lee esto le importa lo que les pasó a los dos tipos, tengo dos palabras para ustedes. No mucho. El tirador pudo hacer un trato por un cargo menor y está programado para ser liberado el próximo año. En cuanto a su pequeño compañero, su edad en ese momento y el hecho de que fuera su primera condena fueron tomados en consideración. El desgraciado solo cumplió cinco años con otros diez adicionales de libertad condicional. Si han hecho las cuentas, se darán cuenta de que él también estará libre y sin cargos pronto. Ningún hombre en la historia del crimen ha salido tan fácilmente. Si hubiera nacido hombre, habría cometido un crimen solo con la esperanza de ser puesto en el mismo lugar que uno o ambos, para poder romper una navaja en sus entrañas y verlos desangrarse. Así como tuve que ver al único hombre en mi vida que alguna vez me trató con respeto o amor. Está dolorosamente claro que todavía tengo un largo camino por recorrer antes de poder superar esto, si es que alguna vez puedo. Si has llegado hasta aquí, quizás ahora puedas entender, aunque sea un poco, por qué he criticado a algunos de los otros colaboradores de estas historias. Sin embargo, tal vez debido a mi terca determinación de lidiar con la muerte de Brandon por mí misma, he arruinado mi oportunidad de superarlo. Quizás entonces, llegar al punto en mi vida en el que puedo compartir esta historia con otra persona, fue asistido por esas mismas personas que critiqué. Todavía no estoy segura. Los últimos 14 años han sido una larga serie de altibajos, y todavía estoy muy confundida acerca de gran parte de ello. A pesar de mis comentarios mezquinos, agradezco a todos los que han tenido el valor de publicar sus terribles experiencias. Estoy aquí solo gracias a ustedes.